Viste que dice, no, el gordo arellano es re bueno, el gordo arellano es un ingreso, es un ingreso, te encuentras en el desierto y te dan una papa frita al arco, salada, bien salada, claro, el cabrón está muriendo hasta en el desierto y te dan una anchoa, está bujeando al arco.